Moncloa el martes, a preguntarle al presidente esto de los negocios de tu mujer aquí en la sede de la Moncloa, ¿qué es? Esperemos que dé explicaciones. Llevamos meses pidiéndole explicaciones a Pedro Sánchez, no las ha querido dar y al final las va a tener que dar delante de un juez. Le recordamos que está obligado a decir la verdad. Por tanto, esperemos que dé la cara, que dé la cara que eso que ha pedido de comparecer por carta, ahora ha cogido afición a las cartas, ahora quiere comparecer por carta. No, no, no. Tiene que dar la cara y no dé la espantada judicial como hizo su mujer. Gusta el presidente del gobierno de la cosa epistolar, pero al parecer no le va a salir bien y parece ser que sí que va a declarar ante el juez. Pero oigan, especialmente en este programa anda que no habremos hablado de Begoña Gómez, de verdad que al final me planteo el reto de hacer una recopilación de todas las noticias que desde que se inició este caso hemos compartido con todos ustedes y les aseguro que me salió una Biblia. A pesar de todo esto, la señora Alegría, ya saben, la portavoz con una oratoria que tira para atrás la mujer, está convencida de que aquí no hay caso. Pues verán ustedes. Resulta que el Masaiz, que a la sazón es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha hecho unas declaraciones que digo yo a la señora que ya podría arreglar lo que tiene en su ministerio en lugar de decir chorradas. Vamos a escucharla. Quiero destacar que la figura del presidente Sánchez no puede disociarse en este caso de su condición de persona, que él está con total colaboración como siempre y por supuesto respetando la legislación vigente en un estado de derecho y con todos sus derechos. Así que, bueno, pues es un viaje a ninguna parte y, bueno, pues fruto de algo que es una persecución política. Una persecución política, un viaje a ninguna parte. Pero miren, mientras tanto, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ustedes saben que es el presidente que menos presupuestos ha aprobado, ¡ojo! Desde 1982. Sí, 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 sí. Tiene este reto el hombre. Desde 1982 no ha habido nadie tan torpe como Pedro Sánchez. Curioso, ¿verdad? Pero esperen, la Unión Europea tampoco le deja muy tranquilo. Miren, ya le está avisando sobre la inmigración ilegal. Sí, 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 eso que llaman delito de odio y, en fin, esa sarta de estupideces con las que tienen intención de amordazarnos a todos para callarnos mientras nos matan, nos violan, nos roban. Bueno, en fin, esos pequeños detalles, ¿verdad? Que a veces hacen un país insufrible. Bueno, pues la Unión Europea le está advirtiendo que la inmigración ilegal es una gran oportunidad para llenar de terroristas Europa. En fin, quiero decir que tampoco hace falta ser ingeniero de caminos y fuentes, ¿verdad? O sea, es lógico que si dejamos pasar a nuestro país, luego ya hablamos, les acogemos, les mantenemos, nos dejamos, en fin, esto ya sería otra circunstancia. Pero, insisto, no hace falta, ¿verdad?, ser una persona especialmente inteligente para darse cuenta que cuando metes en un país a personas que no tienen documentación. Bueno, contábamos esta semana en este mismo programa cómo los gachos, estos que vienen como menas, que, vamos, tienen de menas lo que yo de jirafa, rompen la documentación, rompen sus documentos de identidad cuando llegan a España, encima, choteándose. Bueno, pues ya le he avisado también al señor enamorado Europa de que va mal. Pero esperen, en medio de su ley de medios, es decir, su ley de mordaza, su ley de regeneración democrática o algo así, ¿era verdad? Es que me interesa de cero a nada el título de las iniciativas de este individuo. Pues Europa también ha hecho notar la bajísima, bajísima transparencia de la publicidad institucional en los medios. Se lo dice Europa. En fin, dice la señora Elmasay, ¿verdad?, que esto de Begoña Gómez es un viaje a ninguna parte. Y a la sazón de lo que hace el presidente del gobierno, que por cierto, ustedes saben, ¿verdad?, que en toda la legislatura lo único que ha podido aprobar son dos leyes. Una es sobre un asunto de expresiones artísticas y la otra es la amnistía. Pues para Elmasay, el caso Begoña Gómez es viaje a ninguna parte. Pues mire usted, me lo pone en bandeja. Señor Sánchez, para este viaje, créame, no necesitábamos alforjas, ¿eh? Bienvenidos a todos. Esto es El Mundo del Ojo. Pues pedazo de programa que tenemos este viernes. Bueno, ¿cómo va, Julio? Ya se lo adelantaba. ¿Recuerdan el primer viernes? El primer viernes de julio. Ya les dije que, vamos, que la agenda política de este año iba a estar de toma, pan y moja. Como para tomar muchas vacaciones. Que va, aquí hay que estar con los ojos así. O sea, como faros todo el rato. Y esperen, ¿eh? Esperen que el mes de agosto va a traer también su cosa. Hoy van a estar con nosotros, como siempre, los mejores. Hoy, Carlos Cuesta. Roberto Centeno. Albert Castillón. Juan de Dios Dávila. Fernando Paz. Luis Magán. Rafael Palacio. Rafa Pal. Y Lucio Muñoz. Pues así arrancamos y vamos a saludar a quienes hoy nos acompañan en el plató. Rafa Pal, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, muy contento de volver por aquí. Lo mismo, lo mismo te digo. Asfixiaíto, venía a pesar, a pesar de las horas que son ya. ¿Cómo estás, querido Juan de Dios Dávila? Muy bien. Buenas noches, María José. Y es que las noches, no me pregunten cómo, pero es tremendo. Hasta alrededor de Distrito Televisión, todos los veranos, estaba muy agradable, ¿verdad? Al caer la noche, sin embargo, este año nada de nada. En fin, ola de calor. Creo que os será el cambio climático. Es broma, naturalmente. Estamos en julio. ¿Qué esperamos? Luis Magán, buenas noches. Buenas noches, José. Gracias por tu invitación. ¿Qué agenda política tenemos en este mes de julio? Y además hacías una observación muy interesante que me gustaría que compartieras con los telespectadores antes de arrancar. Bromeábamos sobre la agenda política y sobre que a estas alturas los medios de comunicación casi casi nos estamos fabricando nuestras propias noticias porque no tenemos nada que contar. No es el caso. ¿Y qué observación tan interesante has hecho sobre los Juegos Olímpicos? Sí, es verdad. Bueno, primeramente recordar a toda nuestra audiencia que el año pasado, el 23 de julio, teníamos elecciones. Efectivamente, hace un año. Tampoco nos pasemos pensando que el año pasado había una tranquilidad absoluta. No, no. La convulsa vida política que vive este país derivada de la inestabilidad originaria, de la precariedad de nuestro gobierno, nos lleva a estas cosas. Pero sí comentaba que venía el verano y cada cuatro años teníamos la sensación de encontrarnos con la tranquilidad de afrontar los Juegos Olímpicos, retomar y observar y disfrutar de aquellos deportes que nunca veíamos ni consumíamos. Y en cambio en esta ocasión es terrible. Es decir, desde el primer día todavía no han inaugurado... Bueno, perdón, hemos inaugurado esta tarde los Juegos Olímpicos en París y ya hay una tensión terrible. Terrible y el colapso. Y exactamente. Y hay una sensación de que puede pasar cualquier cosa dramática en los Juegos Olímpicos de París tremenda. Algo quería comentar Rafa Pal y nos metemos ya en harina. Lo que está sucediendo con respecto a cuando éramos pequeños que los Juegos Olímpicos era una cuestión meramente deportiva, es que ya se ha convertido en un asunto absolutamente político en los cuales, como ya hemos visto, en el caso de España, por ejemplo, con la victoria de la Eurocopa una bandera española por parte de un vasco ha desencadenado toda una ola de represalias, incluso de reacciones de parte de los abertsales. Y en el caso de París, evidentemente está evidenciando ya a día de hoy el problema tan grave de inseguridad que tiene con respecto a la inmigración. Con lo cual, no solo se va a ver las propias pruebas, sino todo lo que se está viviendo alrededor en una país tan importante para la Unión Europea como Francia. Pues probablemente vamos a terminar el programa hablando de los Juegos Olímpicos, así que haremos un cierre circular, que les recuerdo que en oratoria dicen que es el cierre perfecto. Begoña Gómez, por favor, anda a la desesperada, porque suplica a la audiencia que decida ya, de una puñetera vez, lo de puñetera vez es cosa mía, el asunto de su causa. Vamos a escucharlo. Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que estudie antes del 30 de septiembre si archiva la causa. Así lo ha solicitado la defensa de la esposa del presidente del gobierno, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, asegurando que esta dilatación en el proceso causaría un perjuicio de imposible reparación a su defendida. Así consta en un recurso de súplica del abogado, en el que responde a la providencia de la sección 23 de la Audiencia Provincial, en la que informaba a las partes de que sería el 30 de septiembre cuando estudiaría tanto el recurso de Begoña Gómez como el de la Fiscalía que pedía delimitar la causa. Caray con el matrimonio. Uno dándole órdenes al juez y la otra diciendo, venga, pabila, ahí vamos a cerrar la causa. O sea, tengo la enorme fortuna de contar hoy en el programa con uno de los periodistas que más conocen en profundidad este caso, el caso de Begoña Gómez. Albert Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo estás querida? ¿Qué tal María José? Encantada. Como siempre, de tenerte en el programa verdaderamente querido Albert. Estábamos comentando con el resto de compañeros que es muy atípico este verano. Creo que también lo van a ser las próximas semanas, pero fundamentalmente Albert este matrimonio se pone a dar órdenes a diestro y siniestro como si verdaderamente fueran los jefes del cortijo. ¿Qué hay de este asunto de Begoña Gómez que está diciendo que venga, que cerre la causa ya, que no está ella para tonterías? Se están pasando tanto, tanto él como ella, tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez, que te doy una exclusiva. Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, le ha pedido a Pedro Sánchez que deje de presionar al juez peinado. Le ha pedido que pare máquinas, que ya está bien, que no más cartitas ni más mensajes a las terminales mediáticas que están haciendo un acoso y derribo al juez, llamándole prevaricador y de todo. Ha pedido, me consta Antonio Camacho, que pare ese ataque y acoso al juez peinado porque cree que le puede perjudicar. A la vez, también me consta que el señor Camacho, el abogado de Begoña Gómez, intenta llegar a un acuerdo con la defensa de Barrabés y del rector de la Complutense para ir a una. Lo que pretende es que nos sigan tirando de la manta, tanto el rector como Barrabés, que son los causantes de que esto crezca y no se reduzca, de que el caso cada vez sea más grave. O sea, que están las espadas en alto, pero hasta el abogado de Begoña le ha pedido al presidente del gobierno que pare un poco, que pare ella. Porque lo que estamos viendo no se había visto en la vida, María José. La verdad es que efectivamente no se había visto en la vida como tampoco se había visto jamás. Y recuerdo perfectamente tus palabras, Albert, cuando ante la no declaración de Begoña Gómez, el gobierno, el Ministerio de Interior colocó a los periodistas en una situación absolutamente lamentable, incluso con peligro para, en fin, su propia integridad física con esos autobuses pasando. Tampoco lo habíamos visto nunca. Estamos en una situación en la que un análisis periodístico de la historia reciente de este país nos lleva a no entender, desde luego, esta situación. Nos has dado una exclusiva muy potente, me hace pensar, por tanto, no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes, claro, Camacho está preocupado, el tío, ¿no? Camacho está preocupado, lógicamente. Cada vez que van a declarar echan una palada de tierra encima de su clienta, de Begoña Gómez. Se sabe que el rector cerró el acuerdo de la catedra en Moncloa. Barrabés se reunió siete veces con ella en Moncloa, dos de ellas con Sánchez. Cada vez que alguien va... Por eso no querían que fueran a declarar los vicerrectores. Cada vez que alguien acude ante el juez peinado, no es para exculpar, sino para cargar tintas sobre los delitos de ellos dos. Y eso se une a la campaña de acoso y derribo de los medios contra el juez, a los ataques de todos los ministros, incluida a Margarita Robles y Marlaska, que son jueces y que están diciendo barbaridades del juez peinado, que quiere ser popular, que se está haciendo mediático, están insinuando que prevarica. Barbaridades. Y ya no te cuento los medios afines, que le buscan dos DNIs, la propiedad en Ávila si es ilegal, qué pasa con su hija, que es concejala del PP. Jamás vimos un ataque tan salvaje. Y lo que está haciendo el juez es lo normal, es un caso de instrucción. Pero es verdad que el juez se cabrea cada vez que en un caso de instrucción pretenden torcerle y ganarle el pulso. Y esos enfados lógicos del juez peinado porque le maltratan y quieren acabar con su carrera, al juez le queda un año y pico para jubilarse. Que vengan ahora a decirle lo que debe y no debe hacer. Gente indocumentada como Begoña Gómez o Pedro Sánchez le molesta. ¿Cómo reacciona el juez cada vez que le atacan y no quieren declarar como la última vez Begoña Gómez? Pues elevando el pulso. Sánchez aquí es el marido de, no es el presidente del gobierno. Por eso el martes el juez va a Moncloa. Esto empieza el lunes ya. El lunes que viene me consta que llegan equipos técnicos y de sonido enviados por el juez peinado al Palacio de la Moncloa. Prepararán el set, organizarán el lugar donde van a declarar. Decidirá el lunes si Fiscalía y las acusaciones populares están allí o están online. Esto es interesante porque justamente iba a comentar que la Fiscalía ha pedido estar en esa declaración. Han de estar, han de estar, han de estar todos. La cosa, imagínate, si decide el juez que estén físicamente, bueno, veremos a Bouchardet haciendo preguntas a Sánchez, que es acusación. Veremos a Miguel Bernat haciendo preguntas. Yo no me quiero perder esa foto, vamos, pagaría por estar en Moncloa el martes al mediodía. La foto es espectacular, pero eso lo decidirá el juez. Y a todo lo que están manipulando, diciendo el juez, Sánchez puede no responder a preguntas que impliquen a su esposa, claro, pero no a Barrabés, ha de responder, que está imputado, pero no al rector de la Complutense, es decir, tiene mucho que preguntar a Sánchez y va como testigo, por lo tanto no puede mentir y está obligado a responder. Si miente o no responde, no a lo de su mujer, a lo de otros imputados, que en el fondo es responder a lo de su mujer, incurriría en delito. Yo creo que esta causa acabará en el Supremo porque Sánchez está contra las cuerdas, pero aún no es el momento. Esa era la pregunta que te quería hacer. No podía evitar ante la declaración el próximo martes del presidente del gobierno en la Moncloa preguntarte qué esperabas de la declaración y del caso. Me encantaría estar el próximo martes en Moncloa. Bueno, bueno. Sería estupendo. Querido Albert Castillón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por esa exclusiva que nos ayuda a entender aún mejor en qué situación estamos. Y a todos ustedes les recomiendo que sigan Castillón Confidencial, el canal de este soberbio periodista. Muchísimas gracias. Muchas gracias María José, un beso a todos. Un saludo, un beso, un beso. Pues parece ser que se están atuando los machos. Sí, pero a mí hay una cosa que ha dicho Castillón, que es una noticia, yo hasta ahora por lo menos no lo he visto en ningún lado, que se van a unificar las defensas de Begoña, de Barrabés y del rector de la Complutense y a mí lo que me extraña es que no lo hayan hecho ya. Yo creo que es una cosa básica, ¿no? Si se van a defender, lo que no pueden hacer, y que parece que ha sucedido es que alguien dé un dato que le puede perjudicar al otro. O sea, a mí me parece algo que desde el minuto uno tenían que haber hecho. Entonces, a mí lo que me viene a la cabeza no será que Pedro Sánchez tiene tantos líos, tantos líos con lo de Puigdemont, que a lo mejor ha ido dejando... ¿Solo con lo de Puigdemont? Y todo lo demás. Ajá, porque es que le crecen los enanos, ¿eh? Pero me sigues el argumento. O sea, tiene tantos problemas con la política interna que a lo mejor no le ha estado prestando la suficiente atención al caso de Begoña y ha dejado pasar un detalle tan básico como para que se pongan de acuerdo los tres, ¿no? Porque al fin y al cabo me parece un error muy básico, ¿no? Es muy perverso Pedro Sánchez para que se le pase así. Pero no crees que ahí está un poco lento, ¿no? Bueno, yo en estos temas hablo con la audacia que da la ignorancia porque no soy abogado. A mí me extrañaría que la defensa del vicerrector se unificase con la del presidente del gobierno. Yo creo que el rector lo que quiere es soltar lastre, que la universidad computense no se veía implicada. De hecho, el escrito que manda es que pudiera haber indicios de delito. Nosotros hemos pedido información y no nos ha sido proporcionada. Mire usted, señor juez, si va a ser o no va a ser. Es decir, se pone de lado. Luego, por otro lado, lo que choca clarísimamente, lo cual lleva a que la fundada sospecha social de corrupción por parte de Pedro Sánchez y de su mujer va aumentando, es que hablan de colaboración con la justicia y absolutamente todo son palos en las ruedas a la justicia lo que están poniendo. Bueno, hay que recordar a todos nuestros oyentes que es el quinto presidente que declaró el presidente Adolfo Suárez una vez que se había retirado de la política por el caso Banesto. Felipe González declaró dos veces por Filesa y Los Galt, que eran temas bastante más gordos, sobre todo el segundo que el que estamos tratando. Mariano Rajoy por el caso Gürtel y el presidente Aznar por el caso Bárcenas y la Cajave. O sea, que hay una cierta tradición en lo de la declaración de los presidentes. Pero que debería ser... Pero nadie ha pedido declarar por escrito. ¿O estoy equivocado? No, 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 Felipe fue al caso, o sea, fue a audiencia y fue la famosa foto robada que hubo, una foto robada que fue del diario El Mundo, que salió pública y tal. Bueno, en cualquier caso, por partes, lo del juez peinado. Una de las primeras cosas que debe hacer el Consejo General del Poder Judicial, el nuevo Consejo del Poder Judicial que ha sido nombrado el otro día y que estos próximos días, dos o tres días, van a ser nombrados un nuevo presidente o presidenta, es amparar al juez. Es decir, el Consejo del Poder Judicial no puede dejar esta barbaridad que afortunadamente dice Albert que va a desactivarse porque el abogado de la señora Gómez ha pedido que bajen un poco el pistón. Pero no pueden estar todos los ministros, aparte de los medios afines al gobierno, estar metiéndose continuamente en contra. Y luego tiene muy poco margen de maniobra, tanto el juez como el Moncloa. Es decir, estamos hablando del día 30, el día 30 el martes. O sea, este fin de semana no, el martes. O sea, faltan cuatro días. Pero cuatro. Cuatro días que yo no sé qué es lo que le va a contestar. Sí le va a contestar porque no tiene necesidad de contestar al juez, pero supongo yo que por educación le contestará. Y veremos a ver que Tour de Forest está en este enfrentamiento, decide, o sucede. Pero lo que debería de pensar, lo que bien decías, nuestro querido Rafael, lo que debía de pensar es que en estos momentos, teniendo en cuenta el panorama que hay, el tema de Gómez Sánchez, Gómez barra Sánchez, es prioritario para el presidente Sánchez. Yo creo que debería de relajarse un poco y afrontar esa declaración, sea si definitivamente el juez se la acepta por escrito o en persona en Moncloa, tiene que dar alguna explicación de todo esto, que era una imagen lamentable y que ha salpicado a la imagen, no solamente del gobierno, sino de España, a nivel internacional. Los juristas ya lo saben, tumban las exigencias de Sánchez de declarar por escrito. Un testigo no da órdenes al juez, esto lo sabe cualquiera, ¿verdad? Bueno, pues con esta tajante frase, distintos juristas consultados por OK Diario, que es el diario en el que estamos centrando estas primeras noticias, tumban la exigencia de Pedro Sánchez de diseñar su declaración ante el magistrado Juan Carlos Peinado, quien investiga a su mujer, Begoña Gómez, como saben, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aseguran que no es habitual que un testigo trate de corregir al juez, dándole directrices sobre cómo debe celebrarse su declaración. Eso lo decide el juez, lógicamente. Será el próximo 30 de julio, a las 11 horas, en el Palacio de la Moncloa. Parece razonable, ¿no? Oiga, ¿usted no le puede decir a un juez cómo se tienen que hacer las cosas? Bueno, indica realmente lo que está pasando, que es la voladura de la separación de poderes. No deja de manifestar lo que realmente quiere Pedro Sánchez, que es que el Poder Judicial esté sometido a sus deseos, a sus gustos, como ha hecho con la amnistía. Que el Tribunal Supremo ha puesto un recurso de inconstitucional al Tribunal Constitucional. Es decir, el máximo órgano del Poder Judicial dice que una ley emanada y que se advirtió que no era constitucional, está pidiendo el amparo, está pidiendo un recurso al Tribunal Constitucional. Es decir, es el máximo choque institucional. Pero esto se manifiesta en qué? Se manifiesta en que Pedro Sánchez, cuando está imputado, no imputado, cuando lo llaman a declarar por el caso de corrupción de su mujer, lo que quiere es darle las órdenes al juez para decir, olvídate de todo esto. Pues sí, antes compartíamos con todos ustedes un vídeo que hablaba, bueno, pues de esa desesperación que tiene la mujer del presidente y que ya está diciendo en la audiencia, bueno, venga, a ver cuándo se archiva esto, que estoy yo para pocas bromas, pues la mujer insiste, miren, acusa al juez peinado de dirigir una endiablada investigación vulneradora del derecho de defensa. En un recurso dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid, la defensa de Begoña Gómez pide adelantar esa deliberación, ha acusado al juez de dirigir una endiablada investigación vulneradora de los principios del derecho de defensa. En un recurso de siete páginas dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid, que lidera, como saben, el exministro socialista Antonio Camacho, de quien hemos hablado anteriormente, y Albert Castillo nos ha dado esta exclusiva, que le está diciendo Camacho al presidente del gobierno, anda guapo, métete en tus cosas, cállate, estate callado porque la estás montando. Bueno, más o menos una traducción un poco al límite. Conocimiento de las graves violaciones, dice, del derecho de defensa que en nuestra opinión se están produciendo no solo respecto de mi representada, sino de todos los investigados en este procedimiento, dada la errática deriva procesal y material que está tomando el mismo. Endiablada investigación vulneradora del derecho de defensa. Como no lo explique más el titular, yo no veo dónde está la vulneración al derecho a la defensa. Es más, si alguien he visto que tenga más protección utilizando medios que no son suyos, pero que los está utilizando, es precisamente la mujer del presidente del gobierno. 200 policías que toman la castellana y que toman el Palacio de Justicia, ministros, los ministros, diciendo que no hay caso y que es inocente. Presionando, diciendo que es inocente. Cuando es una causa que tienen que dejar que el juez decida, vea las pruebas y diga si efectivamente con esas pruebas es una persona corrupta o no, la mujer del presidente. Doy otro dato porque ahí decía Juan de Dios de Avila, bueno, pues como no lo aclaren, yo voy a dar otro dato por si es aclaratorio. Dicen que una justicia tardía en cuanto a estos siete páginas que se han dirigido a la audiencia provincial, que una justicia tardía puede producir daños irreparables en el derecho de defensa de los investigados. Y la actuación del juzgado instructor en pocas semanas está plagada de actuaciones que vulneran, entre otros, el derecho de defensa de mi representada y el derecho a un proceso justo. ¡Hala! Esto es lo que hay, no me pidan más porque esto es lo que hay. Yo la verdad es que veo una retórica vacía y unas palabras huecas. Claro, claro, por eso lo hago. Lo que tratan es de desviar a través de la manipulación del lenguaje a la opinión pública de los hechos. O sea, no he visto todavía, a lo mejor la ha habido, alguna declaración explicando esos contactos con empresarios que llevan a conseguir contratos. Ese es el meollo de todo lo que estamos hablando. Y en ningún momento ni ha negado que ha tenido esos contactos, ni ha negado que se han obtenido unos contratos y tampoco de momento ha logrado explicar por qué es que ha parecido que la Moncloa era su lugar de trabajo y que ahí ha llevado a este empresario y se ha entrevistado con él, evidentemente... ¡Hombre, ya ha citado al rector! Claro, pero fíjate que cuando intentan defenderla se ponen a hacer esa retórica que nadie entiende porque realmente es que no dicen nada, pero evita el hablar del hecho en sí. En ningún momento han hablado de Barrabés, de sus contactos, de la empresa, de todos los contratos, de todas esas reuniones que han tenido. Lo ha evitado y sobre todo teniendo en cuenta que es la esposa del presidente. Con lo fácil que es decir, además, mire, el tema del software no hay caso porque yo no lo he registrado a mi nombre. Ya está. O he pagado por ese software. Es muy sencillo. Voy a ir al juzgado y voy a llevar las pruebas. Pero es tan sencillo. ¿Por qué no lo dice la mujer del presidente del gobierno? Que efectivamente no registró un software a su nombre. ¿Por qué no lo hace? Pues es que la fundada sospecha social de corrupción en el Palacio de la Moncloa, y digo en el Palacio de la Moncloa porque parece que además se han celebrado ahí todos esos reuniones. Centro de operaciones. Tendrá que ver luego el presidente del gobierno si también está involucrado. Porque todo su entorno familiar, su entorno de fieles colaboradores, por un caso o por otro, el caso Berni, o el caso Ábalos, o el hermano, o la mujer, pues es un tío que parece que tiene un imán para la corrupción. Bueno, hay que tener la presunción de inocencia para cualquier acusado en este caso o cualquier imputado. Y ella tiene todo el derecho del mundo a hacer, ella y él, y su abogado, aunque sea muy confuso, aunque sea muy rocambolesco, aunque sea muy, con palabras huecas, como bien dice Rafael, pero tiene todo el derecho del mundo a llevar la línea de actuación para su defensa que ella crea oportuna. Ahora bien, es cierto que no se ha desestimado como incierta ninguna de las informaciones que ha ido dando alguno de los medios, entre otros el diario confidencial, el debate, incluso el mundo y esas cosas de las reuniones que tuvieron. Y además, cada vez salen más temas relacionados con este asunto. Es decir, salen más asuntos que pueden conllevar a un conflicto en cuanto a lo que sería tráfico de influencias, que es en definitiva lo que estamos viendo. Y luego, el tema del presidente es que, si no fuera la mujer del presidente, esto no tendría sentido. Es decir, no, no, o sea, hay que decir, salvo que fuese la mujer del presidente del Banco Santander o la mujer del presidente del BBVA o la mujer del señor dueño de Amazon. Pero sobre todo, Luis, es que no habría habido cátedra. No habría caso. Es que, para empezar, es que probablemente no hubiera habido caso porque es que cualquier mujer que llame al presidente de Indra o que llame al rector de la Universidad Complutense no se pone al teléfono y le dice que le va a crear un máster sin ser licenciada, sin cumplir ninguna de las condiciones. Y se va a tomar un café a su casa. Es decir, en este caso a Moncloa. Esto pasa porque es la mujer del presidente del gobierno, lo cual abunda en esa fundada sospecha social de la corrupción. Bueno, pues vas a sospechar más. El hermano del fiscal europeo que investiga a Begoña Gómez desea que salga índeme. Y claro, alguien puede pensar, bueno, serán amigos. ¿Cómo estás, Lucio Muñoz? Buenas noches, María José. Un placer, como siempre. Un placer recibirte en este tu programa. Pero bueno, ¿cómo que este individuo quiere que salga índeme? Tendrá que salir como tenga que salir, ¿no? Y eso no lo va a decidir el hermano del fiscal europeo que investiga a Begoña Gómez. Pero vamos, para que vean hasta qué punto llega el entramado. Esto que aparentemente puede que no tenga importancia para ustedes la tiene, querido Lucio Muñoz. Por supuesto, María José. Efectivamente, como tú bien dices, pues están siguiendo una estrategia global todos los políticos y en este caso es políticos pertenecientes a la secta socialista del PSOE. Y esa estrategia es denostar, desprestigiar al juez peinado y sobre todo pues colocarle en una posición digamos muy presionada. No creo que le afecte mucho a este gran magistrado pero esa es la estrategia. En este caso es doblemente perjudicial María José porque no olvidemos que este señor era un senador socialista y es casualmente hermano como tú bien has dicho también María José de Ignacio de Lucas que es el fiscal europeo el jefe de la delegación europea de la fiscalía europea de España. Y ha hecho carrera judicial al estilo político es decir en el seno del PSOE todos los ascensos de este señor pues están en relación con la militancia del mismo al partido socialista. No olvidemos que fue ascendido a teniente fiscal antidroga de la audiencia nacional por la anterior fiscal general del estado la recusada la recusada María Dolores Delgado y posteriormente fue elegido fiscal europeo el jefe para que nos entreguemos todos el jefe de la fiscalía europea de España es decir de la delegación de la fiscalía europea en España elegido por el gobierno de Sánchez y por el actual fiscal general del estado que posiblemente será imputado por tribunal suplemo por revelación de secretos. Por tanto esta nominación de este señor viene viciada desde el principio desde sus orígenes por tanto no me atrevería a decir que posiblemente podría ser recusado este nombramiento de fiscal europeo pero posiblemente así sea de todas formas recordemos que la fiscalía europea no la puede controlar el gobierno de Sánchez a nivel europeo pero sí puede controlar como ya dijimos aquí una vez en este programa María José sí puede controlar perfectamente y de hecho yo creo que la controla a la delegación española de la fiscalía europea que comanda este individuo y está formada integrada por otros siete fiscales no olvidemos que esta fiscalía europea asumió el caso Begoña a través de la apertura de una pieza separada del juez peinado y hasta la fecha hasta la fecha la instrucción que está siguiendo esta fiscalía europea pues se basa en que los delitos los ha reducido a uno solo solo investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias también podemos decir que el sumario secreto evidentemente está en su derecho de que sea secreto pero es que no conocemos ninguna diligencia de investigación todo apunta a que el objetivo de la fiscalía europea ordenada por Sánchez es archivar el caso de Begoña y sobre todo lo más sangrante es que no ha aceptado personarse en calidad de acusación popular ni a voz ni a acte oír dos organizaciones un partido político y una organización que sí ejercen la acusación popular en la causa instruida por el juez peinado en el juzgado 42 de instrucción de Madrid de la plaza de Castilla y por último me gustaría reseñar una noticia parecida hoy en los medios María José y perjudicial para Sánchez puesto que el caso Oscoldo pasa otra vez a la audiencia nacional así es no me hagas spoiler que lo llevamos hoy en el programa perfecto pues entonces no adelanto nada María José te lo agradezco mucho y gracias por la noticia la tenemos en cartera y vamos a analizarla seguidamente muchas gracias Lucio Muñoz un abrazo enorme que tengas muy buena noche feliz semana para todos María José un abrazo feliz semana vamos efectivamente con este caso con el caso Oscoldo que es una mala noticia pero antes permítanme dos cositas más sobre el tema de Begoña Gómez Barraver recurre la decisión del juez de imputarle en el caso Begoña Gómez el empresario ha recurrido la decisión del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid de investigarlo por este caso al considerar que carece de justificación alguna por lo que ha reclamado también que se anule la declaración prevista para el lunes 29 de julio en fin 29 de julio Barraver 30 Pedro Sán que bárbaro bueno con respecto a lo del hermano del fiscal europeo lo mismo él ha dicho la opinión que tiene el propio hermano la opinión el propio fiscal y a mí lo que me preocupa es el grado de implicación de este gobierno de favocitar todas las instituciones o sea yo entiendo que el gobierno tiene que tomar decisiones y nombrar a gente pero podría ser un poquito menos descarado es decir es que bueno empezando por Tezanos por el mítico Tezanos por el icónico Tezanos pero están yo creo que poniendo en duda es decir a mí ya me ponen en duda si este personaje el fiscal europeo es un tipo elegido por el gobierno y además hermano de un militante de eso que probablemente también sea militante de eso ya me ponen en duda toda su actuación que eso es terrible para todas las instituciones El Supremo deja el caso Coldo en manos de la audiencia nacional y no de la fiscalía europea Pues lo que decían los senados ¿no? al presidente del gobierno o sea al final hay que ver que todo el entorno todo el entorno del presidente del gobierno oye pues está en temas con corrupción o investigados por temas de corrupción y el problema es que ellos intentan echar tinta como los pulpos para desviar la atención diciendo que es una persecución no oiga si alguien comete un delito o un presunto delito lo normal es que se investigue lo que pasa es que esta casta política del PSOE quiere estar por encima de la ley es más quiere gobernar sobre el poder judicial pero la realidad es que no hay ninguna cacería es que oiga los hechos están ahí llaman por teléfono y se pone el presidente Indra una mujer que no tiene no es ni licenciada ni doctora ni absolutamente nada hay un software de por medio parece ser que está registrado a su nombre cuando era un software que no podía ser patrimonio suyo su hermano el hermano del presidente del gobierno es un tipo que está trabajando en una entidad pública pero está tributando en el país vecino en Portugal cuando ningún otro ciudadano español podría hacer eso en fin es todo lo que le rodea todo lo que rodea al presidente del gobierno es corrupción es presunta corrupción entonces hombre cuando alguien se rodea de todo eso pues hombre hace pensar que a lo mejor el tema es más grave aún de lo que pensamos opiniones sobre el caso Coldo audiencia nacional no fiscalía europea bueno el caso Coldo se ha quedado un poco desinflado justamente por el protagonismo que ha tomado el caso de Gómez pero realmente es un caso super grave porque no solamente es el caso Coldo sino es el caso Ábalos que es lo que realmente yo creo que perjudicaría o preocuparía mucho más a Moncloa veremos las nuevas instrucciones que están llevando son procesos a mí lo que me cansa mucho de la justicia española digamos yo entiendo que esté superada y que tenga muchas más necesidades digamos un poco de equipos humanos y de personal y todo eso pero es la lentitud es decir es que estamos hablando del caso Coldo pero quiero recordar también nuestra lencia que jamás ha juzgado al señor Puyol que todavía siguen los juzgados 10 años después se ha muerto su señora que de paz descanse 10 años después es decir hay casos que son inconcebibles es decir en cualquier otra instrucción en juicio o sea en el tema jurídico en cualquier democracia avanzada esto es absolutamente absurdo vamos a seguir hablando del gobierno lo vamos a hacer a la vuelta de unos consejos que les queremos dar el primero permítanme que se lo de yo con tanto disgusto envejecemos los disgustos envejecen de toda la vida de Dios menos mal que está con la cel antiox miren las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo es así de sencillo colágeno antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta fíjense colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina y también el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colácele antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colácele antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es volvemos en 0,0 el programa lo único que ha hecho ha sido comenzar nos queda lo mejor ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol informat delימio de los espectáculos artístic... creatos laricht el auditemio ¡Gracias!